Bienvenidos un día más a mi canal. Continuando os habíamos quedado más o menos porque tenía que empezar la partida de cero debido a que sin querer le di a nuevo juego pensando que iba a continuar y se me ha borrado pues la anterior partida pero bueno no pasa nada. Lo que quería decir es que arriba te sale nueva partida y abajo te sale continuar. Yo le di rápido y sin querer le di a nueva partida en vez de darle a continuar. Quería matizar eso. Sigamos con el vídeo. Estamos de nuevo aquí, no pasa nada. Entonces parece que han abierto una tienda aquí delante y la gente está comprando aquí. ¿Os acordáis que os dije en el anterior gameplay? Qué raro, no se ve la tienda que se ve en el prólogo, que se ve ahí como una tienda. Pues aquí la tenemos. Es esta y me están quitando los clientes. Puedo pagarle al mendigo para que les haga algo pero poco más, poco más, poco más. Tengo que volver a firmar con otro proveedor. Vamos a hacerlo. Aunque no tengo mucho dinero pero bueno, vamos a hacerlo. Venga va. También tenemos estos de aquí abajo, eh. Pero bueno. Productos y precio. Vale. Esto es lo que teníamos de antes. Perfecto. No, 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 no. Una cosita, una cosita, una cosita, una cosita. No, no. Precio base. Este es nuevo. Sí. Eh, le voy a poner trece. Sí, voy a poner trece. Aquí le vamos a poner trece también. Otros trece. Aquí le vamos a poner, pues no sé, diecisiete, ¿no? Aquí veinti... Es el mismo ratón que tienen enfrente, ¿no? El de precisión, X. Ahora echamos un ojo. Un segundito. Ahora echamos un ojo. Esto pues... Vamos a ponerlo en quince. Venga. Y esto en diecisiete. Vale. ¿A cuánto tiene el ratón ahí enfrente? Porque pone cincuenta por ciento de descuento, pero no sé cuánto vale. No puedo ver los precios. Estaría guapísimo, eh. En plan de... Sí, pues yo lo voy a poner más barato que tal. Joder, cómo tiene la tienda. Se supone que les cobran, eh. Porque salen dando las gracias, pero... En fin. Vale. Eh... Voy a atender a estos. Vale. Perfecto. Es que voy a tener que comprar... No sé si es que el dinero no me va a llegar. Es que es que la estoy liando. Tienda. Vamos a ver. ¿Puedo intentar comprar los nuevos productos? No, que va. Ni de broma. No puedo. No puedo comprarlos. Que va, que va, que va, que va. Vamos a comprar esto. Sí. De decoración. Decoración, eh. Ojo. Y no puedo. Jejeje. Claro, necesito otro estante. La única pega que le veo ahora mismo es que me estoy guiando sin productos y no puedo comprar el estante realmente. No, no puedo. No puedo. Y fijaros que no he gastado casi dinero, la verdad. O sea, es que no puedo comprarlo. Lo siento. Vamos a comprar esto, 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 esto y esto, ¿no? Y ya está. Vamos a comprar únicamente estos productos. Ahorraré para otra estantería. Y a ver qué tal. Claro. No hay. Ya sé que no hay. Ya sé que no hay. Está todo aquí. Está todo aquí. No vengáis a quejaros, por favor. No seáis tan malas personas. No seáis tan malas personas. No me robarán, ¿no? Las cajas. Mmm. Eh. Tiene... Sí, sí. Voy a ver qué quiere. Un segundo, un segundo, un segundo. A ver qué quiere. Oye, veo que tienes una nueva competencia brillante por allá. Es curioso. Ese lugar solía ser mi territorio. Tenía un supermercado llamado... Vale, hostia. Otro inciso. Me parece que esto ha sido un guiño hacia el supermarket. Y me ha molado, ¿eh? Me ha molado. Vale, vale, vale. Justo allí. Sí, esos tipos elegantes llegaron, me echaron y montaron su tienda. Ahora, si quieres darle problemas a ese idiota al otro lado de la calle, soy tu hombre. Pero oye, esto no es caridad. Suelta 50 dólares para empezar y comenzaré a preparar algunos planes para hacerle la vida un verdadero infierno. Bueno, pues aceptamos. Aceptamos. Eh, un segundo. Creo que seguir poniendo cosas. Claro. Si no, no voy a poder vender nada de nada. Y no es plan. Eh, vale. Tu, 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 tu. Vale. Y este lo voy a poner aquí. Y me sobran realmente dos huecos. Ese de ahí y ese de arriba. Perfecto. Ahí podemos poner un producto más. Vale. Vamos a cobrar a la peña. Tu, 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 tu. Ah, sí. Rapidito, 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 rapidito. Perfecto. Vale. Pues el siguiente producto podría ser este, ¿no? Mismo. Hostia, tiene algo más que decirme el pavo. Sí, acaba de pasar por aquí delante. Quiere nivelar un poco el terreno del juego, ¿no? Por solo 250 pavos. Por solo, ¿eh? Puedo hacer que eso suceda. Mira, me voy a instalar justo enfrente de esa tienda brillante. Yo y mi aroma único vamos a espantar a sus clientes más rápido de lo que puedes decir oferta. Confía en mí. Cuando termine verás un aumento del 20% en tu propia clientela. ¿Qué dices? ¿Trato hecho? ¿Lo hacemos? No tengo dinero, no tengo dinero, tío. No tengo dinero. Si me das un momento, tendré dinero. Sí, ya tengo dinero. Corre, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Quiero ver ahí sentado ahí enfrente. Venga, va. ¡Míralo! ¡Míralo, qué cabrito! Hostia, me ha salido caro, ¿eh? Me ha salido caro, sí, 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 sí. Porque iba a comprar un nuevo producto, pero al final no compro nada. En fin, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. A ver si se nota que viene más clientela. No sé. No lo sé. Vale, vamos a tirar esto aquí. No hay, ya, ya sé que no hay. Tengo que comprar de nuevo. Si es que la cosa está muy, muy mal. La cosa está muy mal. Me hacen competencia, malgasto el dinero. Y la cosa está malita. La cosa está muy mal. Creo que voy a hacer un cortecito para intentar ganar algo de dinero. Y nos vemos ahora, ¿vale? ¡Eh! Que ya se ha ido de la puerta. ¿250 dólares para eso? Tío. Me deja un pobre loco. Vale, voy a hacer un cortecito y nos vemos ahora, venga. Bien, pues he conseguido vender todo ya. En dos ocasiones. Vamos a ver qué nos dice ahora este vago. Lo llamo vago porque ha estado dos minutos, seis sentados y luego se ha ido, ¿eh? Las cosas van bien, pero podemos mejorarlas. ¿Qué tal si organizamos una pequeña fiesta sorpresa? Y con fiesta quiero decir que le voy a lanzar una buena pedrada a su ventana. Vidrios por todas partes. Los clientes se asustan y corren a tu tienda. Otros 500 pavos y tus ventanas se disparan. ¿Te apuntas? Bye, bye, bye. Sí, chao, chao, chao. Sí, no, no voy a gastar más dinero en él, la verdad. No, a lo mejor viene bien, ¿eh? Pero no, de momento no. No. Vamos a ver si puedo comprar todo. No sé en cuánto se me quedará. En 1016. ¿Sabéis cuál es el problema de que sea 1016? Que no puedo... No voy a comprar el rotón. No, no. Ni esto tampoco. Porque entonces no puedo comprar otra estantería que necesitamos. Y ahora se queda todo en 1066. Y me faltaría por comprar... Esto que vale 200. Y esto que vale 120, creo, ¿no? A ver, a ver, a ver qué tengo en la compra. Ah, y también me faltaría esto por comprar, creo. Sí, porque no está ahí. Jeje. Quité esto, quité esto. Y lo que tenemos en la compra, en el carrito, es esto. Vale, nos hemos quedado aquí. O sea que me faltan estos cuatro productos de aquí abajo. ¿De acuerdo? No me llega el dinero. No puedo hacer milagros ahora mismo. Así que compramos esto. La tienda está cerrada. Vale, si quito de aquí... Voy a hacer una cosa. A ver. Bueno, no puedo cogerlo aún. No, pero si quito este... ¡Epa! Que le caiga la gente encima. No puede ser. Bien, vamos a poner otras tonterías aquí. Espero que no me estén robando, ¿eh? Es que en el prólogo me ocurrió algo y no me quedó muy claro qué es lo que pasó, realmente. No tengo claro si me robaron o qué pasó. Entonces... No me fío ya. No me fío. Vale, vamos a ver cómo queda todo. ¿Ve? ¿Desaparecen ahí? Estamos en Matrix. Vivimos en una simulación. Creo que tenía que haber juntado más la estantería. Creo que sí, porque he dejado ahí un hueco importante y bastante interesante. Sí, lo puedo mover. No, tomar. Vale, mientras que no se pierdan los productos me da igual. En el momento que se pierdan los productos es cuando realmente me importa. Ahí ya dices... ¡Hostia! ¿Eh? Es que se menea solo, tío. Ahí, vale. Es que tiene vida propia. Se menea solo. Sí. A ver. Estos son los nuevos, ¿eh? Sí. Este también creo que es nuevo. Sí. También lo es. Y este ya es de los antiguos. Vale. Y ahora veremos cuánto espacio nos queda. Que nos quedarían dos espacios. Sí. No, 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 no. Ninguno, ninguno, ninguno. Claro, 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 claro. Porque este ocupa este espacio. Claro, si lo pongo ahí dos en dos, obviamente. Puedo poner solamente una y ya está, ¿no? Pero si lo pongo ahí dos en dos, me cago sin espacio. Vale, interesante. Voy a abrir la tienda. Hablando de la tienda, vamos a cambiar el nombre, ¿no? ¿Quién le ponemos? Vale, creo que le voy a poner... Sí. Aliexpress. Le voy a poner ese nombre. Hostia, 200 dólares por cambiar el nombre. Venga, hasta luego. Ya lo cambiaré otro día. Ya lo cambiaré. Sí, sí, otro día, otro día. Hoy no, 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 no. Es muy caro cambiar el nombre. Sí, pero ¿qué se piensan aquí? ¿Que soy rico? ¿O que no tengo ni siquiera un pobre almacenamiento? ¿O que la tienda se me está quedando más pequeña que yo que sé? En fin. Y encima tengo al mendigo ahí que si quiero que me ayude, le tengo que pagar un dineral. Aquí solo me quieren engañar. Solo me quieren tigmar. Me muere el rollo del NPC este. Sí, me muere su rollo. Hombre, y la de esta también. Ahí con los tatuajes. Bueno, pues voy a tener que dejarlo para el siguiente gameplay. A ver si avanzamos un poquito más. Sí, o a ver si ahorro un poquito más de dinero y para el próximo gameplay podemos hacer más cositas. Porque en este no hemos podido hacer mucho, ¿eh? No, no hemos podido hacer mucho. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, sinceramente. Si ha sido así, ya sabéis. Dejad un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo y a cuidarse.